En el procedimiento de lo que es la destrucción de las armas que se recopilaron el día de hoy, por parte del alcalde, quiero agradecer a la ciudadanía la participación que ha tenido toda la gente para traer. Afortunadamente están llegando armamento por ahí que tenían la gente guardada y está viniendo a hacer su canje por los vales de despensa. Entonces, invitar a la ciudadanía a continuar participando con este proyecto. Van a estar hasta el día 9 de septiembre, de lunes a sábado, de 10 a 3 de la tarde. Entonces, para invitarlos, agradecerles primeramente su participación y en segundo lugar, pues invitarles a que todo aquel que tenga un arma en su casa que no tenga registrada o legalmente no la pueda tener, pues la traiga para hacer el cambio. La persona que venga, no hay ningún cuestionamiento por parte de la procedencia del arma. Inclusive hoy tuvimos la adquisición de una granada. Entonces, igual la persona llegó, la entregó, se le hizo el cambio por los vales y sin ningún cuestionamiento. ¡Gracias!